Muy normal. Abrazo a la gente. Esa, me toca. No tengo nada especial en la vida, más que la pasión desbordada. Sí. Bueno, ahora yo quiero decir un poco, como es el primer sentimiento que he tenido a llegar a Armeña. Es decir, yo quiero decir que la gente tiene que ver conmigo y la gente personal. Lo primero que me ha dicho es que la gente más simpatica es. No, 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 no.